¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Inma Zen, por si no me conoces y si me conoces es estupendo. Si no me conoces te invito a que te suscribas a este canal donde vas a ver pues muchos looks, muchos vídeos sobre maquillaje y esos temas que a nosotras nos gustan, sobre belleza. En este vídeo que traigo hoy os voy a mostrar un look que podéis utilizar perfectamente para estas navidades, pero que también podéis modificarlo a vuestras necesidades. No es obligatorio que utilicéis todos los looks tal cual se hacen, sino que los toméis un poco como inspiración o como referencia para crear vuestros propios looks y adaptarlo a vuestro tipo de rostro. Bien, este es un look intenso, en navidades nos podemos permitir marcar un poquito más tanto ojos como labios, ponernos glitter, de todo, así es que espero que os guste. Comentadme cositas en la cajita de información, no, perdón, abajo en los comentarios y que nada, que si no estás suscrito, suscríbete a que esperas, que es gratis. Nada, os dejo con el vídeo, muchas felicidades, felices fiestas y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Empezaremos definiendo nuestras cejas con este pincel de Sephora que tiene un corte biselado y con este producto que es de la marca MAC, que es un delineador en gel para las cejas específicamente y es el tono Dirty Blonde. Ahora voy a poner un Paint Pot en el tono Painterly, justo en la parte inferior de la ceja para uniformizar aquí el color. Para el párpado móvil voy a utilizar esta sombra en crema, otro Paint Pot de edición limitada que ya no existe, que se llama Fresco Rose y tiene un toque rosado frío muy bonito y esto nos va a ayudar para fijar las sombras de a continuación. Voy a tomar la sombra Uninterrupted de MAC, que como veis es un tono mostaza muy bonito y lo voy a aplicar con la ayuda de un pincel de difuminar. Este es de la marca Sedona Lace y nada, pues voy a marcar lo que es la zona de la cuenca difuminándolo ligeramente y así pues marcar un poquito esta zona y que nos dé una profundidad al párpado. Ahora voy a tomar esta sombra en un color vainilla que es de Débora, pero podéis utilizar cualquier otra sombra de este tono y con la sombra Dust de la paleta Naked 3 de Urban Decay, pues lo que vamos a hacer es que con la ayuda de un pincel fino y un tanto humedecido aplicar esta sombra justo encima de la sombra Fresco Rose que habíamos utilizado de base y así aumentar digamos el brillo. Ahora voy a tomar la sombra Cranberry, que es de la marca MAC y con la ayuda de un pincel muy fino también voy a marcar digamos la esquina exterior del ojo y difuminándola ligeramente hacia adentro. Así hacemos un efecto degradado pues muy bonito que va desde el color Cranberry al rosa clarito de la paleta Naked. Y ahora voy a tomar esta sombra que es de la paleta de Zoeva, una de las paletas que tuve la suerte de probar y es la sombra Bang Bang y la voy a aplicar pues digamos también en la esquina donde habíamos aplicado antes pero un poquito más hacia afuera, más al exterior y la voy a ir integrando con el resto de sombras. Voy a marcar muy bien lo que es el piquito final y con la sombra Embark de MAC que es un tono marrón ligeramente rojizo y con un pincel de difuminar pues voy a marcar muchísimo más la cuenca para darle mayor profundidad y con un pincel limpio vamos a pues voy a proceder a difuminar esta zona para integrarlo mejor al maquillaje. Tomamos otra vez la sombra Dash con un pincel biselado y voy a iluminar ligeramente lo que es el párpado inferior y con la sombra Embark de nuevo voy a marcar la línea de pestañas inferiores y voy a juntar la línea con la línea de arriba con la sombra rojiza. Marco la línea de agua interior con un lápiz marrón muy muy cremoso. Este no recuerdo exactamente la marca pero es muy muy baratito. Ahora pues voy a delinear el ojo utilizando un pincel para delinear este es el 208 de MAC y mi gel liner de Maybelline. Voy a marcar una línea bastante gruesa haciendo pues un rabito intenso como veis aquí la línea es bastante gruesita. Este es el efecto que quiero conseguir para este look y como veis queda muy bonito. A continuación lo que he hecho ha sido poner unas pestañas postizas no se ve en el vídeo pero tenéis un vídeo en el canal de cómo se aplican las pestañas y simplemente ahora estoy pues poniendo un poquito de máscara para digamos unificar las pestañas naturales con las falsas y a continuación pues voy a poner un contorno iluminador y lo voy a difuminar con una brocha de pelo sintético específicamente indicada para ello. Esta también es de la marca Sedona Lace y así corregimos e iluminamos la zona de la ojera. Aplicamos una base de maquillaje para estas fiestas es imprescindible que nos dure bastante entonces yo he elegido esta de Marie K que se llama Time Wise y la aplico con una brocha para maquillaje y voy a tomar un poco de iluminador. Este es un iluminador de la marca MMM y es en el tono Moonbeam y es un tono rosadito muy muy suave y con esto lo que vamos a hacer es realzar esas zonas más altas del rostro para que la luz se refleje y nos aporte mucha más luminosidad. Lo estoy extendiendo con la ayuda de un pincel para maquillaje. Este en concreto es el pincel 190 de MAC que va muy bien para productos fluidos o en crema. Y ahora lo que he pretendido es no querer matar del todo el brillo pero sí fijar todo el producto que he puesto. Entonces he aplicado muy poquita cantidad de polvos. En este caso he utilizado los Mineralize de MAC en el tono Light Medium y ahora estoy poniendo los polvos Golden de MAC que son bronceadores en las zonas que quiero profundizar un poco como son las zonas pues de las mejillas para realzar el pómulo. Y ahora voy a poner este colorete que me parece precioso que es de colección, es de edición limitada y ya no existe, es de MAC y se llama X-Rock me parece. Y pues a continuación ponemos esta barra de labios que es la Velvet Matte de Débora Milano que es un tono ciruela precioso. Voy a marcar ligeramente la zona central del labio porque es un color bastante intenso y quiero que quede un poquito más suave. Entonces marco la zona interior y ahora con un pincel la voy difuminando hacia los exteriores y perfilando a su vez para que el labio quede perfecto. Y este es el look completado. Espero que os guste, comentadme cositas abajo y recordad que tenéis todos los datos de mis redes sociales en la cajita de información. Muchas gracias por verme, un besito a todas y felices fiestas.